Amigos sean bienvenidos a un nuevo video con su amigo Fifi Flu En esta ocasión amigos primeramente me quiero disculpar porque no subí video en más de una semana y normalmente veníamos publicando un video semanal esto porque se tuvieron algunos problemas acerca del rumbo que iba a tener el canal y bueno espero que les guste este video Amigos este video se tratará acerca de el primero que atrape una gallina ganará la cantidad de dos mil pesos bueno esto se va a hacer con mis hermanos rete a mis hermanos a que vinieran a atrapar la gallina para ganar este premio y bueno veremos que otras personas aquí nos topamos que quieran participar en el video y vamos a conseguir las gallinas amigos acompáñame en esto y ya tenemos el trofeo además de los dos mil pesos se llevarán este increíble premio de tener la gallina campeona amigos aquí tenemos al primer contrincante Milton está mi hermana Aranza y gran friend bueno amigos nos estamos acercando a donde tienen las gallinas primero vamos a ir a recolectar cada quien su gallina después las pondremos en un lugar las dejaremos nos alejaremos cierta distancia y bueno tenemos que atrapar cada quien atrapa la suya para tener su su premio bueno amigos estamos aquí con doña lina ella nos será la patrocinadora oficial de la gallina este nos va a decir cuál es la gallina que menos se deja agarrar para poder agarrar esa estuvimos pensando bien y creo que vamos a sólo agarrar una gallina porque si cada quien agarra su gallina eso sería muy complicado entonces dice el gallo dicen que es muy difícil agarrarlo bueno aunque ahorita se encerró no creo que sea muy difícil pero este es el gallo que tendremos que atrapar pero es un gallo amigos es un gallo ya no es una gallina eso quiere decir que es más rápido más ligero y que si lo queremos atrapar si se va a corretear bueno amigos pues vamos a comenzar el reto de atrapar a la gallina este este es el trofeo y bueno la gallina de hecho anda por allá y bueno que comience esto amigos vamos a atrapar el gallo el gallo va a sonar serio no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!